No es una historia de amor, es un encuentro, una reacción, un instante y una carta. No es un relato inequívoco, son sucesos interpretados según el punto de vista. ¿Cuántas veces hemos escuchado distintas versiones de una misma relación? Son diez imágenes y dos textos que invitan a pensar. Es la vida, con sus contradicciones y sus finales abiertos. La historia no parte de una explicación, nace de una foto, unas piernas de mujer y un sobre. Esa carta sugiere una historia y ahí aparecen las diez imágenes. Un encuentro fortuito, un sentimiento recordado, una carta, una reacción, una exposición con hilo conductor y final sorprendente. Dos textos con dos versiones, las de los protagonistas. Se nos ocurrió montar una historia partiendo de diez imágenes y a partir de ellas crear dos textos totalmente diferentes. En el cual la chica tiene una perspectiva de la historia y el chico otra. Bueno, yo no creo que tenga más fuerza la fotografía que la historia porque, como ya hemos hablado Sergio y yo, sin el texto la exposición fotográfica queda un poco coja. Y al revés pues también. Entonces yo creo que lo bueno está en lo que hemos conseguido unir partiendo de la fotografía y el texto. Claro, porque normalmente parece que primero creas la historia, primero la escribes y luego le das forma con las fotografías. Y esta vez ha sido al revés porque primero hemos ido construyendo las fotos y que es verdad que había una idea original. Pero luego al hacer los dos textos había que enfrentarse a las imágenes sin nada claro. Porque claro, no teníamos pensado exactamente en qué iba a consistir la historia. Entonces es lo que hicimos, ¿no? Coger las diez imágenes una vez que ya estaban hechas y empezar a pensar en la historia. Y claro, ahí ya era el gran problema ver cómo cerrábamos la historia, cómo hacíamos la historia. Y por eso decidimos hacer desde el punto de vista del chico y de la chica, para que fuera totalmente diferente. Saúl puso las fotografías y Sergio añadió el texto. Los dos buscaban una historia que no era de amor o no de amor romántico o tal vez algo en cierre. Huían de los clichés, eso sí, querían algo real dentro de la ficción de una idea. Dejamos volar la imaginación. Entonces dijimos, bueno, pues a ver cómo puede ser una historia que, bueno, sí, tiene ciertos retazos de amor, evidentemente. Pero no queríamos tampoco que fuera amor. Así es que dijimos, bueno, pues me voy a poner el punto de vista del chico y el punto de vista de la chica. Y a ver cómo lo encaran cada uno de ellos. El personaje del chico es un poco el más romántico y el de la chica es un poco más la que está en contra de estas cosas y del amor así como lo pinta el chico. No sé si es que normalmente es al revés o simplemente que ya en la sociedad actual ya hay un poco de todo de cada personaje, de cada cliché, como dices. Que no hay, que es lo mismo que es el chico o la chica el romántico, sino que, bueno, que ha coincidido que es así. Que hay más realista que los puntos de vista encontrados. Estamos acostumbrados a versiones sesgadas, no siempre por interés, normalmente por inercia. Ante un hecho hay diversas interpretaciones, el equipaje que llevamos, el enfoque, la relación con lo sucedido, nos marca cómo mirar. En esta novela gráfica colgada en las paredes del correo, se implica así al espectador. Aquí la conclusión es que no sabemos exactamente qué ha pasado y no sabemos quién dice la verdad. O es que a lo mejor dicen los dos la verdad. Entonces era la idea, que no estuviera claro quién posee de verdad la razón y quién dice la verdad. Que haya un poco esa duda. Entonces aquí lo que conseguimos, o lo que intentamos mejor dicho, es que estén esas tres historias que son las que contamos nosotros. La de la fotografía, la del chico y la chica. Y que luego cada uno, viéndola desde fuera, se vaya con la historia para casa. Y que venga a hablar, que vea todo el conjunto y luego piense quién es el que tiene la razón, quién no, y qué ha pasado y qué es lo que falta por saber. Que es ahí donde nosotros es nuestra pequeña trampa, que faltan cosas por saber. Lo que hemos querido es romper la cabeza a la gente y demostrar que es muy fácil cambiar el pensamiento de la gente. Porque tú empiezas viendo la historia desde el principio, cuando llegas al final, queriendo o sin quererlo, te creas tu propia historia. Y justo después tienes dos textos que lo más probable es que no se parezcan en nada a lo que tienes en la cabeza. No falta el aire retro, el tono de las fotos, el recurso a una carta, o más bien intemporal. Una historia que puede ocurrir en cualquier momento, pero que no es la típica historia. O por lo menos no la típica edulcorada. Sergio y Saúl dejaron a un lado sus rutinas profesionales y recurrieron a la imaginación para contarla. Pues ha sido lo más complicado, por lo menos por mi parte, que yo me he encargado más de los textos, que cuando yo tenía las imágenes, era el momento de escribir en blanco, de decir, vale, la historia tengo un... Al fin y al cabo partimos de la idea de que es un chico de una chica y un sobre. Y ahí fue el problema que tuve, que no era capaz de... O sea, no es que no fuera capaz, es que me resultaba muy complicado por eso mismo, porque estaba acostumbrado a que lo que escribo todos los días es lo que vemos. Es lo que vamos a una rueda de prensa o te cuenta alguien. Entonces para un periodista eso es lo básico, no es su trabajo, contar lo que ha pasado. En el momento en que tienes que imaginarte una historia a partir de la nada es complicado. Y encima tampoco quería una historia de amor al uso, sino que quería un poco de guerra, un poco de rock and roll. Y no era fácil conseguirlo, porque las cosas así mañoñas, pues parece que como que no salen con más facilidad. Entonces yo quería ahí un poco una combinación, que no sé si lo he conseguido, pero bueno, me quedaba un poco más satisfecho, al principio no era capaz. Aunque de nuevo, es más bien otro punto de vista. Periodista y fotógrafo plasman lo que ocurre a su alrededor cada día. En este caso, imaginan algo que en mayor o menor medida también sucede. Quizá no igual, quizá con matices, pero es una historia corriente y ahí radica su cercanía. Allí está el arma para implicar al que mira. No saben si habrá segunda parte, pero quieren sugerencias externas. Pues esa es la gran pregunta del millón, que no estamos seguros si habrá segunda parte. No, hombre, ofertas para tener segunda parte las tenemos. Y de más gente que quiere salir en las fotografías, que eso puede ser lo más divertido. Pero bueno, eso ya veremos si somos capaces. Entonces, primero queremos que guste la exposición esta, que la gente la disfrute y que nos aporte muchas ideas. Queremos implicar a todo el mundo también, a que nos ayuden a esa supuesta segunda parte en el caso de que surja. No desvelamos los textos. Hasta el 8 de marzo pueden sumergirse en la historia ustedes mismos. En el bar El Correo, en la calle Cervantes, él se encuentra con ella y le escribe una carta. Y ella la quema. ¿Por qué? Ahí comienza el juego.